Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí. Es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí. Es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida Esta es la tercera parte de la historia de Corrie Ten Boom. Los habitantes en Veje crecían cada vez más y más, de tal modo que ya eran nueve los que vivían en la casa. La mayor parte del tiempo, todos estaban dentro de la casa, ya que los soldados alemanes poblaban las calles buscando a los judíos y a los que colaboraban con ellos. Aquella semana, Corrie comenzó a enfermarse y aunque tenía mucho que hacer, decidió quedarse en la cama. Las fiebres eran muy altas, tenía un resfriado difícil de vencer. Corrie tenía ya 51 años para aquel entonces. Ese mismo día, un hombre muy insistente quería ver a Corrie, por lo cual, muy aturdida y cansada, bajó las escaleras de la casa. Ese hombre decía necesitar ayuda para pagar el rescate de una mujer que había escondido a judíos en su casa. A Corrie le parecía raro que hablase tan claramente acerca del asunto, pero le dijo que volviese más tarde y lo ayudaría. Encontrándose muy mal, volvió a subir a la cama y se quedó dormida. Lo siguiente que oyó en la madrugada no fue un simulacro. ¡Deprisa, deprisa, agáchate! ¿Había un simulacro preparado? No, era real. Los alemanes habían entrado en la casa. Se levantó como si la fiebre hubiese cesado y empezó a arrojar almohadas dentro del refugio. Corrie desplazó el trozo de pared y cerró la puerta del armario. Volvió a meterse en la cama e intentó calmar su respiración. Casi al minuto, la policía entró. Durante un largo rato duró el interrogatorio, en el cual los guardias no escatimaron en esfuerzos para tratar de que les dijeran en qué lugar estaban escondidos los judíos. Gracias a Dios, ninguno dijo nada. El secreto de la guarida de los ángeles estaba a salvo con ellos. Aquel día, arrestaron a Casper, Corrie, Betsy, Nolly, Willem y Peter. Después de pasar la noche en un gimnasio abarrotado de personas que habían sido arrestadas, fueron conducidos a una cárcel situada al oeste de Holanda. Allí los separaron, mujeres con mujeres y hombres con hombres. En ese momento, Corrie giró la mirada buscando a su padre desesperadamente. De pronto lo vio, sentado en una silla. Corrie se maravilló de la paz que desprendía su semblante. Corrie gritó impulsivamente, Padre, que Dios esté contigo. Casper giró la cabeza y sonrió. Y con ustedes, hijas mías, y con ustedes. Aquella sería la última vez que Nolly, Betsy y Corrie verían a su padre. Hasta aquí la historia de hoy. Muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidaremos su amor, la fe y la pureza de vida.